En ese momento los mexicanos festejábamos el paradón de Ochoa en el Mundial contra Polonia. Por otro lado, en Arabia Saudita será día festivo, ya que han ganado a Argentina de una forma muy tremenda y muy sorpresiva. Por otro lado, en México se da un sismo de 6.2, esto en Baja California. Se habría dado una magnitud de 6.2, pero con profundidad de 10 kilómetros. No se sintió tanto, según han dicho por redes la gente que vive por allá. Ahora no se reportan tampoco daños. Esto también generó la posibilidad de tsunami, pero no se dio ningún tipo de alerta. No hubo problema en ese sentido. Ojo con este tema. Desde Irán se están lanzando ataques a esta zona del norte de Irak. Y es que los iraníes están culpando que las protestas que han estado afectando a este país son culpa de los kurdos. Cosa que no es verdad. Pero bueno, están buscando generar algún conflicto que sea en otra región para tratar de hacer una cortina de humo y pues tratar de controlar un poco el problema que tienen tan duro en ese país. Dice el régimen de Irán ha vuelto a bombardear a los grupos del norte de Irak. Y es según han reportado los mismos kurdos que no ha habido ninguna pérdida que han logrado evacuar a tiempo siempre estos ataques. Los ataques golpearon al Partido de la Libertad de Kurdistán en los alrededores de Altum Kupri, en una zona cercana a Kurdistán, según han dicho los responsables de militares kurdos iraquíes. Y una fuente de la policía local también dice no hay pérdidas humanas. Según se sabe, evacuamos a tiempo. Hoy la República Islámica del Irán apunta con cohetes contra grupos de oposición iraníes en dos zonas. Según han dicho, el vocero dice que han estado atacando la zona de Altum Kupri, que es esta región, ahí donde estaba señalando el mapa, es ahí en esa zona donde han estado golpeando duramente los iraníes a norte de Irak. Los movimientos que están haciendo los kurdos no están nada más en el punto de vista o siendo observados y atacados por los iraníes. También los turcos han estado atacando. Dice, no se encuentran únicamente en el punto de mira de Teherán, de Irán. En los últimos días, Turquía también lanzó bombardeos contra posiciones de los rebeldes del Partido de Trabajadores de Kurdistán, el PKK, esto en Siria, pero también en Irak. El domingo, una serie de incursiones contra posiciones kurdas en el norte de Siria e Irak dejaron al menos 37 personas sin vida, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según reportes de inteligencia, Irán y Rusia están llegando a un acuerdo para comenzar la producción de drones de ataque por parte de los rusos. Según esta evaluación de inteligencia, asegura que están comenzando a transferir planos y componentes para los drones a Rusia, después de que se alcanzó el acuerdo inicial a principios de este mes. Esta fuente asegura que el objetivo es que Rusia produzca miles de nuevos drones de ataque utilizando componentes y planos iraníes. Explicó esta fuente, si los dos países avanzan a toda América con su plan, la expectativa es que la producción pueda comenzar en unos pocos meses. Es posible que Rusia empiece un 2023 muy fortalecido en el tema de drones militares. Esta medida aseguran que aumentaría la relación entre Irán y Rusia, obviamente provocando una molestia a Estados Unidos y Europa. Por otro lado, en China han aumentado a 28 mil 127 casos los casos de COVID. Esto es solamente en las últimas 24 horas y aseguran que van a empezar las cuarentenas durísimas. Esto pudiera tener un impacto global en la economía, dice los controles antivirus que confinan a millones de familias chinas a sus hogares y al cierre de negocios y oficinas han planteado que volveríamos otra vez a tener falta de suministros. Los dice el Partido Comunista, obviamente el único partido que gobierna en China, ha impactado durísimo a la economía mundial por la política COVID-0 y hacer estas medidas poco flexibles aseguran. Una nueva oleada de brotes ha puesto a prueba el propósito y esta técnica o esta estrategia o herramienta en grandes ciudades como Beijing de confinar distritos completos de millones de personas podría generar una afectación a las economías del mundo. Los mercados globales cayeron el día de ayer, el día lunes, en un clima de nerviosismo por este tema. La Reserva Federal de Estados Unidos ha hablado que pudiera subir aún más la tasa de interés para contener la creciente inflación. Aún así, hay buenas noticias en el tema energético. Eso lo veremos ya en esta semana a ver si se da, pero están cayendo los precios del petróleo y esto está ayudando a que la inflación disminuya. Dice, los inversionistas temen un descenso de la demanda como resultado de una economía de China menos móvil. Estos temores están trayendo desconfianza para este cierre de año y principios del próximo. Vladimir Putin vuelve a aparecer en esta ocasión. Fíjense con quién aparece con el presidente Díaz Canel, presidente de Cuba. Los dos mandatarios habrían rendido tributo a Fidel Castro haciendo esta estatua y poniéndole más bien un gran gramo, un ramo de rosas, según se sabe. La estatua fue inaugurada en una plaza que, por cierto, también lleva su nombre, el nombre Fidel Castro, desde el 2017. Es extraño ver a Vladimir Putin apareciendo nada más a lo lejos y muy pocas veces. Básicamente, esta es la primera aparición en un buen tiempo y con un mensaje de unión con Cuba. Pareciera que, bueno, a pesar de que Cuba hace apenas unas semanas le pedía dinero a los Estados Unidos. Imagínense, Cuba le pedía dinero a Estados Unidos y ahora dice Cuba otra vez que tienen un enemigo en común y se refiere directamente a Estados Unidos. Entonces, por un lado, una semana antes, dos semanas antes, Cuba pidiéndole dinero a Estados Unidos, a la primera que puede, se junta con Vladimir Putin y da un mensaje de que tiene un enemigo en común directamente diciendo que era Estados Unidos. Esto, evidentemente, pues es el mundo en que vivimos ahora, ¿no? Un mundo bastante extraño. ¿Y qué le habrá prometido Rusia para que dé este giro Cuba otra vez? Actualización por el sismo del día de ayer. Esto en Indonesia, un sismo de 5.3, pero que generó muchísima destrucción en esa parte de Indonesia. Colapsaron edificios, colapsaron escuelas, incluso hospitales. Ya la suma de las personas que han fallecido es de 268 personas. Se habla aproximadamente cerca de los mil heridos y todavía hay personas desaparecidas. Sismo que quedó al final en 5.6 y una profundidad baja, aseguran esto en la ciudad de Sianjur, en la provincia de Java Occidental, que es la más poblada de la zona. El número de víctimas mortales podría aumentar drásticamente en las próximas horas, según la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia. El anterior balance era de 252, ahora sube a 268 personas fallecidas. La mayoría han sido pequeños, menores de edad, adolescentes y niños, sobre todo porque cayeron escuelas. El epicentro del terremoto de lunes de magnitud 5.6 de escasa profundidad se detectó cerca de la ciudad de Sianjur. Últimamente ha habido sismos de magnitudes fuertes en esa zona y mucha actividad volcánica. Esto ha generado que los sismos de baja profundidad sean muy dañinos. Un sismo que fue considerado terremoto debido a que fue muy destructivo y que se habla de que fue un movimiento trepidatorio y oscilatorio al mismo tiempo. La duración también llama la atención. Algunos reportes hablan de cerca de un minuto. Según los reportes, después de ese sismo vinieron otros sismos más. Se hablaba, de hecho, testimonios dicen que fueron tres sismos seguidos y luego después ya una serie de sismos que también estuvieron afectando. Fue un sismo bastante raro. Cuando vimos la magnitud en un principio no nos imaginábamos toda la destrucción que generó en Indonesia. Tremendas las declaraciones de Leo Messi, el delantero argentino, dice no hay excusas. La verdad estamos muertos. Un golpe muy duro. No esperábamos arrancar de esa manera. Pues uno de los favoritos para ganar el Mundial y ahora pues evidentemente esto ha cambiado radicalmente. Por otro lado, el día de hoy el héroe para la selección mexicana fue Memo Ochoa. Jugaron un buen partido, muy bien posicionados, pero con pocas llegadas, tanto Polonia y México, un poco más México. Se da un penal en contra de México y Guillermo Ochoa lo salva de manera espectacular. La verdad es que muchos teníamos duda de que estuviera todavía ahí Ochoa y lo acaba de demostrar de forma espectacular, de forma muy, muy fuerte. Esta experiencia que tiene en todo este tiempo. El empate para México le viene muy bien a Argentina. Entonces le dan un respiro a Argentina. En ese sentido, pues el juego México-Argentina va a estar duro. ¡Gracias! ¡Gracias!